Contar con un buen nivel educativo es uno de los requisitos más importantes para que una sociedad alcance un alto nivel de progreso social. Uno de los aspectos evaluados por el índice de progreso social IPS en la dimensión Fundamentos del Bienestar es el acceso igualitario a educación de calidad y matrícula en educación primaria. En El Salvador, ambos indicadores se han deteriorado a lo largo de la última década. En 2011 la matrícula de educación primaria era del 94.3%. Para 2021 el valor reportado fue de 84.2%. Esto significa que al menos 3 de cada 20 niños en edad de asistir a la escuela no lo hacen. Asistir a la escuela no basta para que la educación transforme la vida de las personas. También se necesita que sea de calidad y equitativa. En una escala del 0 al 4, en donde 0 significa extremadamente desigual y 4 es igual, expertos consultados en la elaboración del IPS calificaron con 0.73 el acceso equitativo a educación. Frente a estos retrocesos, ¿qué podemos hacer para mejorar los indicadores relacionados con educación? Hay varias cosas que podemos hacer para tratar de mejorar la matrícula y el logro educativo. Una de ellas, la más básica, es mejorar las condiciones de infraestructura física y la cercanía de los centros escolares a la población. También podemos invertir en mejorar la calidad de la educación para incentivar la asistencia escolar, mejorando su pertinencia y relevancia para la sociedad. Un área de trabajo que todavía está pendiente es tratar de reducir la brecha entre los sectores público y privado en términos educativos. Estas brechas, que también existen entre los centros educativos de las áreas urbanas y las rurales, socavan la oportunidad que tienen las personas de ejercer sus derechos básicos, acceder a oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida. ¿Quieres conocer más sobre los resultados del 7,5這個是 1.000 % .